¡Woohoo! ¡Woohoo! Ay, me contaron que a la negra soledad Se le rompió la bollera La bollera, la bollera, corá A la negra cumbiambera La bollera, la bollera, corá A la negra cumbiambera Ay, me contó bailar a cumbia con el negro Con el negro Nicolás Se le ha roto la bollera soledad Y la tuvo que botar Se le ha roto la bollera soledad Y la tuvo que botar Como llora la negra su bollera La bollera colorá Ya se le acabó la bollera a la bollera A la basura espada Darío, becar el sabor de cumbia En Argentina Darío, becar el sabor de cumbia En Argentina ¡Juipi! 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 Dice que viene bailando cumbia Y lo viene a demostrar Que la cumbia solamente no se baila Con bollera colorá Que la cumbia solamente no se baila Con bollera colorá ¡Ay! Lo que sí se necesita para bailar Es una cumbia sabrosa Por eso es que está contenta soledad Y no se cambia por otra Por eso es que está contenta soledad Y no se cambia por otra Ahora baila la negra con esperma Y con la pata pelada Como mueve la cintura soledad Bailando pa' allá y pa' acá Darío, becar el sabor de cumbia En Argentina ¡Juipi! ¡Juipi! ¡Amigo Huerta! ¡Va pa' el pueblo de San Marcos! ¡Juipi! Darío, becar el sabor de cumbia En Argentina ¡Juipi! 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 ¡Gracias!